Puro carry, ¿no? ¿Todos quieren ser carry? Carry, carry, off, carry, carry, off, off, carry ¿No existen los Supros gente en esta serie, bro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, lo peor es que no hay ni medio, hay carry nomás Voy a necesitar un Supro, bro Misa, ¿estás ahí? Misa Misa, ¿me escuchas? Misa Ahí está Misa en mi stream, desguardiándome todo ¿Estás seguro de esto? ¡Mátalo! Esa es mi kill, ¿ah? ¿Por qué? Ah, se lo iba a decir y a que diga Te expliqué, pero te maté ¡Ah! Ya, desguardé, ya, desguardé, ya, desguardé Desguardé ahí a pantallero, ya Ya... Mano, no voy a volver A plantar otro warren en minuto cero, te lo juro Te lo juro, weón Te lo juro, weón Te lo juro, weón ¿Sí? ¿Dónde están los warren? No voy a plantar nunca más warren ¿Dónde están los warren? No voy a plantar nunca más warren Porque a mí se está desguardando todo No voy a plantar no ¡Es tan expulsado! ¡Ah, Dios mio! ¡Se acabó, gente! no quiero jugar él. ¡Se acabó, gente! No quiero jugar él. ¡Mueve! ¡Mueve-te! ¡Dios mio! ¡Te quiero ver botella! MISERABLE MISERABLE Que locaso No es largo Parece que tuvieran Su cerebro Reacciona después de 10 segundos Juegon I'm coming I'm coming Go go kill 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 Ahora si tienes alfa Yo disimulo de Whisper No era pa de gancho la cague Juego Timber wow que bueno soy Si esa agua le dirás a Whisper tambien me imagino Me imagino We can kill again He has no boots Aaaaah chop chop No break No break No break No break No die Madre mi teclavasu Ah dios mio Un come un come un come LA HAUL STONG 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 PEGUANO Tercera ¡Guan! ¡Pum, 뿌�illo! ¡Ah! ¡Guan! ¡Guan! ¡The other fellas bottom towers gone for good! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué do you think you need to get up? ¡Yes! así que a esta gana le gusta jugar a weeper no? así que a este se alegre que le gusta jugar con razón p3 mil de daño no miltos 5 así que a esa te gusta jugar no weeper? corriendo quiero sentar a mi equipo Estas jugando mucho abajo el Stending Mount Estas jugando Así que esto te gusta jugar ¿no Whiffer? Estas jugando Así que esto te gusta jugar ¿no Whiffer? Whiffer The other fellas top tower had a little accident Si puede ser el team versador hasta los 11k, 3k de daño en una daguerra, como no juega antes este ebreo Si ves 4000 de daño ¿Por qué me? No 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 ¿Dónde vas? ¡Soy Whipper! Nadie se puede escapar de mí. ¿Qué peso? ¡Oh, ya era ya! Mi equipo todo me muere. Así que esto es lo que le gusta, ¿no? No, no, no. No, no, no. Gente, ahí está Misa en el chat. Va a desguardear de nuevo. Cuiden su guard, por favor. Ahora. Mano, le quite 4.000 en una primera. ¡Mira ese malcriado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Así que esto es lo que le gusta, jugar a Whipper. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!